La reforma de la ley de seguridad ciudadana que hemos llamado ley Mordaza es precisamente porque incluye sanciones con multas desorbitadas que están diseñadas precisamente para callar la protesta. La ley lo que incluye por ejemplo son multas de hasta 30.000 euros por el uso de imágenes de la policía. Esto pone en peligro la libertad de información. Por otro lado pone en peligro la libertad de reunión pacífica poniendo multas de hasta 600 euros por reunirte en la calle, en un espacio público. También pone multas de hasta 30.000 euros por hacer manifestaciones espontáneas alrededor del Congreso y multas de hasta 600.000 euros por hacerlo en infraestructuras que prestan servicios básicos a la comunidad como podría ser por ejemplo una televisión pública. Lo que quieren es acallar a la gente que quiere opinar o participar en la vida pública, en los asuntos de la vida pública. Quieren hacernos creer que manifestarse es un delito. Quieren convencernos de que no tenemos derecho a salir aquí, a la calle. Esta manifestación que hemos hecho hoy y que hemos lanzado desde No Somos Delito es una forma de denunciar lo que el gobierno quiere hacer con la ciudadanía, que quiere convertirla en una sociedad de ciencia ficción, en una sociedad zoolográfica sin derechos. Y nosotros lo que queremos reivindicar con esto es que vamos a seguir manifestándonos en la calle como personas y vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos y vamos a seguir practicando la democracia, que es lo que queremos. Ahora la ley ha sido votada. ¿Cuáles son los recursos que quedan ahora? Ahora lo que podemos hacer es vamos a seguir manifestándonos, vamos a desobedecer una ley que nos parece injusta porque eso nos parece que es lo que debemos de hacer como ciudadanos y vamos a utilizar todos los cauces legales que podamos y si tenemos que ir a Europa iremos a Europa también. Gracias. 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 Gracias.